Hoy puedo danzar con libertad ¡Alovo! ¡Alovo! Podemos sentir, su gozo podemos sentir Su río hay sanidad, en las aguas queremos danzar Podemos sentir su gozo, podemos sentir Su río hay sanidad, en las aguas queremos danzar Hay libertad, en la casa de Dios hay libertad Hay libertad, hay libertad Hay libertad, en la casa de Dios hay libertad Hay libertad, en la casa de Dios hay libertad Hay libertad ¡Dale ese grito de curio al rey! ¡Dale ese grito de curio al rey! Hay libertad, en la casa de Dios hay libertad Al danzar hay libertad En la casa, hay libertad, hay danza Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar y disfrutar Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios Puedo avanzar y disfrutar Que somos libres, somos libres Por su sangre, libres hoy Que somos libres, somos libres Por su sangre, libres hoy